¿Qué es el río de la provincia? Y un componente esencial de nuestro ambiente son los ríos. Esos ríos tan valorados por nuestras poblaciones originarias y que terminan dando origen al nombre de nuestra provincia, Entre Ríos. Hay ríos muy caudalosos en los que se aprovecha para construir una represa, para generar energía eléctrica. Ese es el caso de lo que sucede justamente con una ciudad de nuestra provincia. En Federación se construye la represa de Salto Grande, pero esto tiene sus consecuencias. Se inunda todas las cercanías y es por esto que la ciudad debe ser trasladada, si bien a unos pocos kilómetros, pero esta gente sufre de la pérdida de sus espacios, de su historia, de sus raíces. A esta gente se la conoce como refugiados ambientales, que son personas que deben migrar, deben ser trasladadas, porque su hábitat natural ha sido modificado. Queremos compartir con ustedes ahora una experiencia realizada junto a Julio Gómez hace ya unos años, que se llamó Aventura Mesopotamia. Y en ella tenemos imágenes que pueden contarnos acerca de la historia de esta ciudad, de Federación. ¿La vemos? Aventura Mesopotamia Aventura Mesopotamia Estoy en Federación, esta ciudad entrerriana que tuvo muchos cambios, una ciudad signada por el agua. El agua les da y el agua les quita. Y ahora el agua justamente les vuelve a dar vida con lo que son las termas. Un pueblo acostumbrado a buscar refugio. Uno por ahí se pone a pensar, yo tengo el refugio de mi hogar, de mi casa. En estos momentos no estoy, pero seguramente voy a estar llegando en poco tiempo. ¿Cómo hará todo un pueblo para encontrar un refugio nuevo sin perder sus raíces? Del otro lado de este monte que vos ves, estaba la ciudad. Ajá, digamos, esa lengüeta quedaba ahí. Diríamos, esa era la casa más retirada que estaban de la ciudad. De ahí para allá era todo lo que era ciudad. Vos fijate que, bueno, después se construyó ese espigón, pero de ahí para allá vos ves algunos puntales que marcan distintos sectores de la ciudad. Donde estaba la plaza, donde estaba la estación, donde estaba, diríamos, la prefectura. Así, distintos lugares. Acá estábamos retirados. Nosotros que éramos gurises, mi casa paterna está allá. Esa no quedó bajo aún. No, esa no. Por suerte no. Entonces nos veníamos a bañar acá en el Arroyo de la Virgen. Que ahora, igualmente que yo te decía, lo que es la dimensión del puente y lo que es ahora cruzar de un lado al otro, ¿no? Es totalmente diferente. Cuando baja es cuando se puede ver la construcción de la vieja, los cimientos de la vieja. Se ve los cimientos. Ha llegado, no sé si era el año 80, 81, no me acuerdo bien el exacto. Nosotros pudimos llegar hasta la costanera vieja. Que ahí había un plus social, estaba la costanera, estaba el monumento a Barumba. Y íbamos a seguir a todo lo que era la costanera, los pi, ¿no? Hasta ahí llegábamos. Si vos te agarrás un mapa de la ciudad vieja, cuando está abajo decís, bueno, estoy acá, estoy parado acá o estoy caminando o lo que sea, ¿viste? Entonces vos vas viendo todo lo que fue tu ciudad, ¿no? Así como existen quienes destruyen nuestro ambiente, también hay quienes intentan hacer de este un mundo más sustentable. Reducir, reciclar y reutilizar podría ser el lema que define a la empresa Cuanta Reciclaje. Una empresa entrerriana que se dedica a trabajar con plásticos reciclados provenientes de campañas educativas. Y que ellos fabrican elementos tales como bancos, juegos de plaza. Justamente quiero compartir con ustedes una animación producida por esta empresa Cuanta Reciclaje que cuenta la historia de dos botellas con diferentes destinos. Hola, te cuento que estoy muy bien disfrutando al aire libre de un hermoso almuerzo familiar en la costa. Oh, yo también ando muy bien. Estoy en una casa con una familia muy buena y me usaron para festejar el cumpleaños de su hijo. A mí me dejaron vacía sobre una piedra y el viento me empujó al agua y acá estoy navegando libremente por un hermoso río. Los peces me besan, las aves se posan sobre mí y entonan hermosas canciones mientras navegamos. ¡Esto sí es vida! ¡Uf! ¡Qué suerte la tuya! A mí me metieron en una bolsa junto con las otras botellas de plástico que vinieron al cumpleaños. Somos varias y para que entremos mejor en la bolsa, nos doblaron en tiras. Y luego nos llevaron a un lugar y nos metieron en unas bolsas gigantes con cientos de botellas más. Y a cada ratito vienen chicos que ponen más botellas encima mío. La verdad, estoy preocupada. ¡Qué mala suerte la tuya! Yo sigo navegando. Pero, ¿qué querés que te diga? Estoy un poquito aburrida de este paisaje. Y además, las aves ya me lastiman con sus garras y los peces me mordisquean. Espero que esto no siga así. No soportaría 150 años este tipo de vida. Te cuento que a mí ahora me trajeron a una fábrica en la ciudad de Paraná, donde hay miles y miles de botellas como nosotras. La gente aquí trabaja alegremente. Ya nos bañamos, nos lavaron, nos secaron. Y ahora estamos descansando. Ya no soy tan pesimista. Me parece que me esperan cosas muy buenas de ahora en adelante. ¡Qué suerte la tuya! Yo estoy encallada en un camalote. Enredada con otras bolsas y botellas. ¡Es desesperante! ¡Hay un olor muy feo! ¡Espero no ser yo! ¡No aguanto más acá! ¡Hace mucho calor! ¡Ojalá se hubieran preocupado un poquito más por mí! Lamento escuchar eso. A mí me transformaron en un hermoso sube y baja. Y los chicos no paran de jugar conmigo. El resto de las botellas también se transformaron en bancos, papeleros, toboganes y muchas cosas más. Estamos pasándola muy pero muy bien. Y nos sentimos realmente amadas. ¡Esto es vida! ¿Quieren que visitemos un poco los objetos creados por esta empresa entrerriana dedicada al reciclaje? Miren, estos plásticos que se reciclan y se transforman provienen de campañas en escuelas, en instituciones y en diferentes municipios de todos los rincones de nuestro país. Cuando llegan ahí, mediante un proceso se convierten en esos hermosos objetos que estamos viendo y que están en diferentes espacios públicos de todo nuestro país. Y ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con más contenidos en casa.